Siempre quise venir a estudiar a otro país y poder conocer nuevas cosas, nueva comida, nuevas tradiciones, cómo es que se convive y cómo es que se puede aprender de otro tipo de país, porque bueno, en mi país es muy diferente a cómo aquí se imparten las clases. Bueno, aquí me gusta mucho estar porque primero que nada la universidad es enorme, es grande y cada uno tiene como que su facultad. En mi país no es así y pues aquí nos tenemos que movilizar como en cada aula para que nos puedan impartir las clases y eso me gusta porque pues así puedo conocer dónde están las aulas, cómo son los maestros, cómo imparten las clases y pues eso me gusta, me encanta mucho estar aquí. Recordanos qué carrera estás estudiando. Estoy estudiando psicopedagogía y pues a mí me encanta cómo es que imparten las clases, cómo es que dan otro enfoque aquí en esta carrera. ¿El vínculo con los estudiantes, con los docentes de acá de Río Cuarto, cómo es? Pues siento que nos hemos unido desde que llegamos, hemos convivido, hemos compartido muchas cosas, muchas palabras, ya que hablamos el mismo idioma, pero pues hay palabras que yo no entiendo o que dan otro significado y pues eso me gusta porque conozco nuevas palabras.